¡Buenos días, Ornella Giacomi desde Córdoba! ¡Bienvenida, compañera! ¡A esta compañera la conozco! ¡Buen día para todos los que nos escuchan, para ustedes compañeros! ¡Me encanta entrar con Lali! Me gustaría si después me pasan el nuevo de Trueno, FAC de Polis, que la verdad que está muy bueno. ¡Trueno, buenísimo! Muy bueno, la verdad que generacionalmente escuchar las letras de Trueno es algo muy interesante. Anoche, les quiero contar, estuvo también Lito Nevia en el Auditorio de Radio Nacional, acá en Córdoba. La verdad que fueron dos horas de música, la verdad que espectaculares. Y ahora, para entrar un poquito en lo que nos compete, el 23 de julio tuvimos elecciones acá municipales. Ganó Paserini, digamos, por el 47% de los votos. De Loredo quedó muy por atrás a lo que estimaba, con un 40%. Así que el nuevo Consejo Deliberante de la provincia va a estar conformado por el oficialismo con 16 bancas, juntos por el cambio con 14. Y el Frente Izquierda y de los Trabajadores, que sacó el 2,85, tiene una banca. La verdad es que la participación electoral fue bajísima. No llegó al 60%, que creo que son dos cosas muy interesantes a analizar. No solamente la participación, ¿no? Y también hubo elecciones en 20 municipios y comunas que eligieron también candidatos, donde en la mayoría también se impuso. Hacemos unidos por Córdoba, como en Villa Valeria, en San Marcos Sierras, en Mataldi, en Villa Parque Santa Ana, en Rafael García, La Paisanita. En Embalse también lograron imponerse. En reducción, volvió al radicalismo después de décadas. Y creo que, bueno, me parece muy interesante escuchar todo lo que está pasando. De hecho, hay una frase de ese discurso del domingo 23 de julio que estuvo resonando en todas las radios y en todos los medios, que fue el famoso Los Pituquitos de Recoleta. No quiero, no puedo, y me parece un acto de irresponsabilidad ya querer empezar a jugar por ahí una gestión, así que voy a esperar un poco, pero también me pareció más interesante aún la frase que sacó Paserini la semana pasada, donde habla que las elecciones mostraron el triunfo de la política sobre el marketing y sobre la publicidad. Y me parece muy interesante, siendo que somos una provincia que está entre los 20 más gastadores en cuanto a materia publicitaria, donde se han gastado 430 millones de pesos en redes sociales, donde el actual gobernador de Córdoba invirtió 147 millones de pesos. Entonces, si bien aseguran que ellos hacen contrataciones de manera directa, me parece muy interesante también lo que pasa alrededor de las cuentas satélites, que son cuentas no oficiales, pero que están apoyando a los dirigentes, donde se hacen terciarizaciones y donde, por ejemplo, incluso en tres cuentas de la red meta, es que Areti tiene inversiones por 54 millones de pesos. Y otra cosa que nadie está hablando es la deuda que tiene Córdoba, que es enorme, y que este año tiene que devengar 530 millones de dólares, y para el año que viene 600 millones de dólares. Entonces, me parece como que hay que empezar a reflexionar y a mirar un poco lo que está pasando y cómo esta deuda que reestructura Esquiareti para el 2020 le deja, la verdad, que bastante apretados los bolsillos a Charchor. Más o menos como lo hace el gobierno nacional, ¿no? Como lo hizo el Macri con el gobierno nacional. Bueno, de hecho, durante el gobierno de Macri, la deuda de Córdoba pasó de 1.419 millones de dólares a 2.736. ¿Qué tal? Te quería preguntar, por ahí me adelanto, pero ¿qué se espera de Córdoba para las elecciones nacionales? ¿Hay alguna estimación? ¿Hay cambios? ¿Hay traspaso de votos? Me parece que sería muy prematuro hablar de lo que va a suceder a nivel nacional, y más a cómo está todo, me parece que hay una quietud y lo que es interesante, ¿no?, es ver la baja participación electoral que está teniendo Córdoba. Entonces, hoy por hoy te digo que hay mucha tranquilidad, incluso después de lo que han mostrado las encuestas en las últimas elecciones, donde incluso lo daban ganador a De Loredo, o por lo menos con mucha paridad en cuanto a Paserini, la verdad es que también hay mucha cautela en cuanto a eso. Cautela, claro. Cautela, sobre todo por la posibilidad de que llegara a aumentar la participación porque se define algo importante, como es la presidencia de la Nación para otros cuatro años, y porque los votos se reconfiguren, ¿no? Los que fueron a tal candidato vayan a otro partido, y los de otro partido a tal candidato. Sí, por eso creo que va a ser muy interesante ver cómo va a jugar Sajor en este nuevo escenario, entendiendo que prácticamente, y a través del cambio generacional, está dejando atrás una estructura muy grande que tenía Schiaretti, y teniendo en cuenta que él también se presenta, todavía no hay una proyección o un lineamiento claro hacia dónde pueden encauzarse esos votos. Me permitís una pregunta, Ornella, me meto yo, Horacio. ¿Esa bronca contra los pitucos de Recoleta incluye a Plaza Ola, a Carbone, a nosotros, o hay un límite? Yo soy de caballito, viejo. Yo creo que fue algo que fue del fulgor del momento. No creo que tenga mucho más análisis para darle, porque de hecho todos los medios, todas las radios, porque vivo escuchando a la mañana antes de trabajar, todos con esa frase de que posiblemente eso implique un alineamiento hacia la nación, o que incluso lo presentaban como el compañero Sajor, el peronista Sajor. Creo que no hay que transpolar tanto la frase más a lo que quiso resultar, que fue, digamos, una disputa electoral de ese momento, y un comentario hacia quienes vinieron de Buenos Aires, básicamente a nada. Yo creo que voy a votar a cautela. ¿En qué lista está? No, supongo que las provincias se están manejando cada vez más con sus propios intereses, ¿no? Y cada vez con sus propios alineamientos. Un poco como a nivel internacional. Ahora todos los países están jugando un poco más atendiendo a sus propios intereses, ¿no? Y bueno, en las provincias pasa algo parecido, me parece. Sí, y digamos que eso es una particularidad de Córdoba, ¿no? De que siempre ha estado muy cerrada hacia adentro, hacia todo lo que hay en esa lógica, y que es ese modelo que muchas veces discursivamente se quiere, digamos, transportar como si fuera el modelo productivo exitoso, el modelo del cordobesismo. Pero bueno, lo voy a repetir la cantidad de veces que sea necesaria hasta que alguien lo diga. En Córdoba hay el 40% de pobreza, el 7% de indigencia. Y es tristísimo, tristísimo, no andar ya en el centro, ver que hay un montón de gente durmiendo en la calle, sino la situación de los pibes en los barrios. Es dolorosísimo. Sí, bueno, ese es un tema crucial. Yo creo que si viviera Evita, ya se hubiera ido con un hacha en la mano a las oficinas oficiales de los compañeros. No lo hubiera soportado. Nosotros en la radio venimos gambeteando gente durmiendo en la calle. Ya no importa si hay techo o no hay techo, si hay manta o no hay manta. Ya es un despropósito. No hay lugar en los circuitos del subte con techo que no haya gente en un rincón durmiendo. Es muy triste ver a la Argentina así. Muy doloroso. Para un peronista es insoportable que por más bueno en los números macro que haya, que se soporte esa realidad terrible de la gente que no tiene de dónde caerse muerta. Es dolorosísimo, la verdad. Y solamente, digamos, porque quiero que eso quede claro, solamente sucede eso porque hay gente que se quedó con su dinero, que lucirá como blancos prósperos, pero que no son más que beneficiarios de una división de clases generada para gobernar. Y no me refiero a gobernar Córdoba o Argentina o Buenos Aires, sino el mundo. El modelo del mundo es ese. Someter a los africanos para que los ingleses tengan corte y joyas, una corona, qué sé yo. Para que manejen los resortes de las economías. meter grandes números musicales o películas en el mundo para recaudar dinero para los centros de distribución y imponer su cultura. Ellos son los que hacen discos, los que tienen éxito, los que triunfan en las películas y nosotros somos los que vamos hacia el cine para verlos o a los estadios para escucharlos, como quien va a misa a descubrir un signo de los poderosos hacia nosotros a los cuales debemos ir a rezar. No hay ricos si no hay pobres. No es que hay ricos y pobres. No. No hay ricos si no hay pobres. Porque los ricos se quedan con lo que los pobres no tienen. Y no es que lo encuentren en la esquina, se lo sacan a través de los distintos mecanismos que organiza el poder para que la gente pueda prosperar chupándole la sangre a las otras clases. Agregaría una cosita más, Martín. Contrariamente a lo que se dice, el capitalismo existe por la generación de escasez. ¿Por qué? Porque eso produce el valor de la cosa. Entonces la mercancía cada vez cobra más valor. Y ahí está la ganancia. Donde una cosa es escasa, aumenta la ganancia. Porque vale más. Pero tiene que escasear. Ese es el secreto del capitalismo. O sea que, no, olvídense de la superabundancia. Olvídense. Mientras haya capitalismo. Y una cosita más, Martín. Hablando de Córdoba y de Buenos Aires. Las medidas que se aproximan, bueno, uno ya la tomó la reta, fue al aeroparque y estaba toda la gente deseredada, durmiendo, las rajó a todas, a palos, toda afuera. Y la otra medida es la de Macri, Jorge, que promete cerrar todas las cajeros automáticos para que la gente que no tiene casa, que no tiene hogar, que no tiene techo, no duerma dentro del cajero, duerma afuera. A nadie se le ocurre un sistema para contener, agarrar un edificio y ponerlo para la gente que está durmiendo en el barrio. A nadie se le ocurre una solución, digamos. Solamente a los negros hay que darle leña. Hay que hacerle saber quién es el patrón. De dónde, quién puede andar por la vereda tranquilo, sin que nadie lo moleste con su pobreza y con su miseria. Sí, te digo que esa medida por ahí más de cercar también se ve acá. No solamente, te digo, en los cajeros automáticos, sino que también por ahí las playas de estacionamiento que tienen, ¿viste el techito? Donde ahí hay un montón de gente, también se han adoptado por otros controles para que directamente ni siquiera poder tener un alero, un reparito, digamos. Y también no toda la violencia de la indiferencia que hay como sociedad y a nivel cultural, ¿no?, también, porque de eso no se habla. De eso no se habla, pero si vos ves cualquier medio de Córdoba, cualquier red social, están todos vestidos de rosa yendo a ver Barbie. Y la verdad que me parece que es muy triste, pero que es algo que hay que seguir hablando, seguir contándole a la gente por qué es lo que está pasando acá. Y algo que no se ha dado cuenta a la RETA es que mucha gente va a dormir a la sala de espera de los hospitales, sentaditos en la sala de espera, pero sin haber pedido turno para atenderse. Y si eso sucede y además van y lavan su ropa y la ponen a secar en los asientos, la miseria es directamente proporcional a la riqueza. Y eso porque los paradores del gobierno de la ciudad no se puede ir. No los echan además a las 5 de la mañana todo el mundo afuera, no les dan un prato de comida, no les dan nada. Los únicos que hacen eso son los pocos comedores que hay de la Iglesia Católica en distintos lugares de la ciudad como hay uno muy bueno en la zona de Parque de Palos Patricios. Sí, bueno, digamos, el tema es el sistema, ¿no? El sistema es ese. Los negros sobran, los pobres sobran, tienen que dejar todo limpito para que pasen los blancos. Esto es así. Nos hemos acostumbrado de tal manera que nos parece más o menos razonable, más o menos habitual. como que, bueno, es así, después los excesos. No, los excesos son las pelotas. Acá hubo un señor que se llamó Perón que estableció que todo el mundo tenía que tener vivienda, trabajo, vacaciones, aguinaldo, derecho a estudiar en la universidad, sin pagar, y hubo una mujer que se ocupó de que no hubiera nadie deseando algo que no podía tener. Si hay en el centro, que yo lo he visto y lo tengo todo registrado en una agenda vieja, grupos que salen a darles comida a los pobres a la noche, por ejemplo, en Plaza Lavalle, pasan a la noche un grupo de la Iglesia Católica dándole comida a todos los que están. A la última hora, siete y media a ocho de la noche, en la esquina de Lavalle, al final de la Plaza Lavalle, está un grupo que viene de la Iglesia que está atrás del Teatro Cervantes a darles de comer. También pasa un grupo de Sai Baba a darles comida a la noche y los domingos a la mañana vienen unos muchachos desde Olivos a darles de comer a los pobres en Plaza Lavalle sobre la esquina de Córdoba donde se arma una fila larguísima y a todos le dan un plato de comida y una fruta. Sí, esa es la reacción digamos del escándalo en qué sentido la gente sufre ese episodio y se pone al servicio de. Ahora, hay otra solidaridad que es la del Gran Buenos Aires, la del territorio que no vemos y esa solidaridad está organizada, es permanente, es de todos los días y es de la mañana, la tarde y la noche. Te despedimos con el tema que pediste. Ay, muchas gracias, feliz Juan Domingo para todos. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. Gracias por ver el video.